Hola, mi nombre es David Carvalho y estamos el día de hoy desde la pirámide de Louvre en París y bueno, pues como pueden ver, aquí pasamos unos fríos y unos aires terribles, ¿verdad mi Filip? Oye, yo cuando llegué pensé, si no es por la pirámide, yo hubiera pensado que estamos en Pachuca, la Bella Irosa Ah, sí parece, ¿verdad? Oigan, van ustedes a creer, ya les habíamos contado que estaba haciendo frío pero resulta que no solo eso, llegamos nosotros y que llega una, ¿cómo le llaman? Una tormenta, una tormenta terrible que no había pasado aquí en mucho tiempo en Francia, Francia e Inglaterra de hecho ya ni pudimos ir para Inglaterra, no, ya estábamos a punto de abordar el tren y ¿qué creen? que avisan que cierran puertos, cierran aeropuertos y todo, todo, todo está cerrado el día de hoy aquí en Francia y en Inglaterra principalmente es allá y nos pasó lo mismito que cuando fuimos a Asia, Millor, no llegamos y llegó el tifón, ¿te acuerdas? Ay, ya está salado, Filip, yo tanto he viajado por el mundo y nunca me he topado con esto Ay, 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 espérate, y luego no fuimos al templo budista y se quemó Se quemó, bueno, la peruana que vendía bien ricos tacos, no sé, la corrieron Pero bueno, oigan, pues justamente queremos platicarles algo muy rapidito porque resulta que hemos tenido, como se han dado cuenta, varias fallas de transmisión con el internet aquí en Europa, resulta que les cuento que como turistas tienes que rentar un modem que tiene supuestamente internet inalámbrico en las 24 horas, ilimitado y no sé qué tanta cosa, ¿no? 4G y demás Bueno, pues la verdad es que andan falle y falle y falle terriblemente tal y como nos pasó el viernes, Filip Sí, sí, sí Entonces ya hemos decidido después de mucho pensarlo y de muchas pruebas hacer que esta semana vamos a estar subiendo videos grabados para evitarlos en vivo y estar evitando que se esté corte y corte y corte y corte Pues sí, mi llor, porque aparte de todo, mira, los paisajes están tan padres, están tan bonitos hay tanto que contar que la verdad, hacerlo con una transmisión que se te esté corte y corte y corte No, qué hueva Bueno, la verdad es que no, es mucho trabajo como para que no se aprecie, ¿no? Y fíjate, y es carísimo el internet para que no funcione esta canijo, pero bueno Oye, cualquier cosita y 20 euros, y otra cosita y 20 euros, no, a todo 20 Y para que se corte, porque tú dijeras vale eso, pero además funciona perfecto con el de Japón Ándale Bueno, pero la verdad que yo no sé por qué está falla y falla y falla terrible Ya lo reportamos, ya lo cambiaron, ya hicieron Bueno, el caso es de que esta semana vamos a estar subiendo programas grabados Hoy subimos la segunda parte de la historia que les estaba contando del mismo, el viernes Hoy lo verán y así nos vamos a ir subiendo cosas Y ya el lunes estaremos completamente en vivo como todos los días, normalitos Y desde la Ciudad de México Pero de todas maneras va a haber material, mi George O sea, durante toda la semana vamos a estar subiendo videitos, pero no va a ser en vivo Así que no dejen de verlo, por favor Y bueno, pues por lo pronto ya nos vamos Estamos desde aquí, desde LUM Conozcan, vean qué padre está, qué bonito Ay, miren, la novia se nos atravesó Mira, mejor ya agarró la novia al gordito que a mí Mira Pero bueno, pues Oye, esta Ay, mira, de taconazo y toda la cosa Oigan, pues muchísimas gracias, gracias mi Philly Gracias mi George Ay, oigan, y antes de irme esto, sí se los debo contar Ya me enteré que el abisoño trae nuevo novio Les tengo más que contar al respecto Pero por lo pronto les adelanto que trae nuevo novio, eh Ah Oye, pero igual jovencito, porque ya ves que es eso Ay, no, ni modo que va a andar con Pedro sola Ya nos vamos, los dejamos en LUM En París, gracias Gracias, gracias Bye, bye, nos vemos Adiós, adiós, adiós